Julieta Val Julieta Val, hace 40 años que no tengo padre. . La mediática defenestró a Santiago Val por su poca presencia paterna a lo largo de su vida y dio una hipótesis sobre su actitud. . Creo que él nunca se bancó que mi mamá lo dejó. Los detalles en la nota. . . La familia Val sigue en pie de guerra. . 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 La mediática defenestró a Santiago Bal por su poca presencia paterna a lo largo de su vida y dio una hipótesis sobre su actitud. . . . Creo que él nunca se bancó que mi mamá lo dejó. Los detalles en la nota. . La familia Bal sigue en pie de guerra. . . . Tras un momento de tregua, todo se reactivó en la ceremonia de los premios Estrella de Mar, cuando Julieta, hija de Santiago y hermana de Fede. . 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 Hizo lo que pudo, y yo tengo que tomar lo que es él y seguir mi vida. Por eso no me quedo más llorando. Es lo que me tocó. Cuando le dijeron que en una entrevista su padre dijo que ella tenía que pedirle perdón, ¿estalló? ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar todas las barbaridades que dijo en la vida, pero no que le tenga que pedir perdón? ¿Puedo comprar todas las barbaridades que dijo en la vida, pero no que le tenga que pedir perdón? Yo creo que él nunca se bancó que mi mamá lo dejó. Yo creo que él nunca se bancó que mi mamá lo dejó.